Aquí vienen en definitiva hombres y mujeres, chicas, chicos, pibas, pibes que entienden que representamos futuro y esperanza. Sepa, presidente, que lo vamos a acompañar, porque sabemos que no va a haber un solo argentino más que vaya a sufrir como sufrió estos últimos cuatro años por ese terrible endeudamiento, porque en definitiva tiene que ver con lo que nos comprometimos, que es cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos. Seguir cayendo orgullosamente en la educación pública, gratuita y de calidad. Acá estamos de pie, hombres, mujeres, intendentes, intendentes, que les agradezco, poniendo el cuerpo, cuidando los precios. Sabés, Alberto, que te vamos a bancar, sabés que vamos a estar al lado todos, haciendo lo que hay que hacer para recuperar la felicidad de todo nuestro pueblo. Hoy estamos siendo mejores, poniendo más educación pública. Y yo les agradezco, les agradezco a Jimmy, al vicerector, a Juanchi, el esfuerzo que han hecho para que esta universidad sea lo que es hoy. Nació con 1.900 alumnos que nadie sabía cómo iban a poder funcionar. Y hoy es una universidad que alberga más de 19.000 alumnos. Yo les pido, por favor, lo que nos hizo distintos, lo que nos hizo grandes, lo que hizo que el resto del mundo nos envidiara, fueron los derechos que tuvimos. Nunca más renunciemos a derechos. Vamos seriamente a darle cada vez más derechos a la gente. Hoy disfrutemos. Hoy únicamente mejor. Hoy es mejor la provincia de Buenos Aires. Hoy es mejor cada chico que estudia acá. Hoy son mejores los derechos de nuestros abuelos. Y así entre todos, poco a poco, vamos a ser la Argentina que nos merecemos. Gracias Juanchi, gracias Jimmy, gracias a todos y a todas. Gracias.